Acomoda el lugar. Hoy es lunes de Kitevici, lunes de alimento vegetal. Mi nombre es Bimari y como cada lunes de este 2023 te voy a estar compartiendo una receta simple, sabrosa y saludable y amigable al bolsillo también. Pero antes de empezar la receta de hoy, quiero hacerte una pequeña reflexión que me viene así pasando todos estos días. Y es que en la vida tú sabes que las cosas no siempre salen como tú quieres, como yo quiero, pero tú tienes dos opciones. Quedarte en el mood de drama, como diría mi querida Wanda Piñeiro, en el mood de María Mercedes, Marimar, pobre de mí, la víctima y todas esas cosas. O buscar las cosas bonitas que la vida tiene. Siempre tiene unas cosas bien chulas. Enfocarte en eso o enfocarte en el drama. Tú escoge lo que quieres hacer y con la comida pasa exactamente lo mismo. Hay muchos mitos que dicen que la comida saludable es cara, que la comida saludable sabe mala y tú tienes la opción de quedarte allá en esos mitos y decir yo no voy a comer saludable porque es que eso no funciona, porque toda esa película que te puedes hacer o simplemente mira, suscribirte al canal de Kitevici y ver que todos los lunes te voy a compartir una receta con ingredientes súper simples, con ingredientes que puedes conseguir en cualquier supermercado y puedes hacer de tu cocina una farmacia deliciosa y saludable. Así que ya tú sabes que hay opciones, que en la vida y en la cocina tú sabes que puedes buscar alternativas para ser la mejor versión de ti. Así que tú escoges en donde te quieras quedar. Así que ya después de esta reflexioncita de lunes te voy a contar la receta que vamos a estar trabajando hoy va a ser con el tofu. El tofu fue de las primeras cosas que yo utilicé para hacer este cambio porque era lo que yo conocía. Se consigue en un montón de lugares, es bastante común y para mí era una opción súper fácil y entonces empecé a hacer diferentes opciones. La mía era siempre el tofu salteado con diferentes vegetales y le ponía pasta o papa, arroz, lo que fuese. Pero ahora te voy a enseñar a hacer este como un revoltillito de tofu para que lo puedes usar como un desayuno, un brunch o simplemente ponle el salsón que tú quieras y lo puedes utilizar para diferentes cosas. Yo hago hasta como el bacon, lo pongo en el horno, lo pongo bien tostadito y queda súper rico también. La de hoy va a ser aquí en el sartén, así que es bastante simple. Lo primero que vamos a hacer es conseguir un tofu. Este es extra firme, vienen diferentes texturas de tofu. Está el suavecito que es súper gomoso, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta utilizar este que es extra firme. Lo primero que vamos a hacer es aplastarlo así con un tenedor como para crear ese revoltillito, por decirlo de alguna manera. Lo vas a hacer todo así, simplemente con un tenedor o con lo que tengas en tu casa, que no te limites los utensilios que tú tengas porque hasta con las manos lo puedes destruir. Lo puedes hacer así, este pequeñito. Después que lo tengas todo aquí, así, el tofu no tiene ningún sabor, es a base de soya, ¿verdad? Para el que no sepa es un tipo de soya fermentada y entonces tiene muchísima proteína, tiene calcio, tiene fibra. Así que es una buena alternativa para sustituir algunos platos también. O simplemente para añadir, que es lo que siempre te digo, no necesitas quitar cosas de tu dieta o de tu manera de hacer las cosas, sino que añadas cosas buenas para tu cuerpo, que le añadas cosas saludables a tu nutrición todo el tiempo que pueda, ¿verdad? Así que vamos a aplastarlo todito y ya después que esté así, tipo revueltillo, mira que chévere, lo vas a poner en el sartén y lo vas a sazonar de la manera que tú quieras. Ya puedes escuchar ahí, el sartén lo puse a fuego medio, ya está todo acomodadito en chévere, ahora vamos a empezar a sazonarlo. Una vez el tofu lo tengas ahí, con el sartén precaliente, ya más o menos a fuego medio, yo le voy a añadir cebolla deshidratada, la puedes conseguir en cualquier supermercado, puedes añadirle lo que tú quieras, pero a mí me gusta como la cebollita y esto es sin ninguna medida, es a tu gusto, ¿ok? Le voy a añadir levadura nutricional, que te lo he enseñado en otras ocasiones, provee mucho del complejo B, además de eso le voy a dar ese saborcito a queso, que a mí me encanta, y le va a dar el colorcito amarillito, ¿verdad? Puedes utilizar también turmeric o la cúrcuma en polvo también, es un sabor fuertecito, que si no estás acostumbrado, a lo mejor no te gusta o acostumbrado, a lo mejor no te encanta ese sabor, pero le puedes añadir otras cositas también. Le voy a añadir ajo en polvo, cuando busques este tipo de ajo, así en polvo, asegúrate de que solamente sea ajo, porque hay veces, lo mismo que te digo con todos los ingredientes, léelos antes de comprarlo, porque de momento dice una cosa para el frente y cuando lees hay algunos ajos en polvo que le añaden sal y no es la mejor sal que pueda utilizar, así que tú no quieres eso. Le voy a añadir smoke paprika o paprika ahumada, pongo por aquí un poquito, yo digo un poquito, pero a mí me encanta este olorcito. Yo no sé si te he contado en otros episodios, en otros videos, que cuando yo conocí la paprika ahumada fue como amor a primera vista, porque ese olorcito me encantó y de ahí pues es parte de mi vida. Entonces ahora, vamos a mezclarlo todito y esperar que todos los sabores se unan, huele delicioso. Es importante que la sal, la sal, en este caso yo no voy a poner sal hasta lo último. Te voy a enseñar la sal que voy a estar utilizando hoy, que me gusta mucho, a mí me encantan las cosas saladas, te lo he dicho en otras ocasiones, no me encanta tanto el dulce, pero lo saladito me fascina. Así que vamos a mezclarlo aquí bien, bien chévere, como te dije el tofu no tiene ningún sabor, ahora si queréis lo que tú le vayas a añadir. Por eso me gusta que tenga su ajito, su cebollita, si tuvieras algún vegetal y se lo quisieras añadir, pues también. Una vez esto esté ready, yo lo voy a poner sobre una tostadita que te voy a enseñar ahora. Ahí botando de humito, huele delicioso. Mira, estas tostadas son de yuca, simplemente tienen yuca, hay muchas marcas, la consigues en el área del pan, por ahí las ponen en casi todos los supermercados. Bueno, lo importante es que tú veas que solamente diga yuca y agua. Hay algunas que las añaden en otras cosas, siempre lee los ingredientes. Cazaba, lo puedes conseguir como esa parte así que diga cazaba, y está super bueno. Yo lo voy a poner a tostar, porque está así como que blanquito, y si te lo comes así, no te va a gustar, es como bien chicloso, pero yo lo pongo en la tostadora, y está ready. Puedes utilizar el pan también, puedes hacer un wrap con el revuartillito, lo que tú quieras. Ya se me está haciendo agua la boca, porque es que huele bien rico. Ya está aquí mi tofu ready, y mis tostaditas están, ya mira, a mí me encantan así, que queden bien quemaditas. Ya me pongo feliz a la hora de comer, me encanta. Ya está ready, lo voy a poner aquí sobre mi tostadita, y lo voy a probar aquí contigo. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. ¡Ay, qué rico! Sabes que te espero por aquí el próximo lunes, con alguna otra receta, tú sabes, bolsillo amigable, pero que sea simple, sabrosa y saludable. Así que no te lo pierdas, el próximo lunes vamos a chequear esto, te voy a contar. Para las personas que no usan sal, sabe rico así, también. Pero yo le voy a echar sal, voy a usar esta. O sea, bueno, estas son como sal de hojuela, o sal así como flakes. Entonces la pueden ver bien ahí, es bien chula. Aparte de que se ve bien lindo, y esa parte para mí es súper importante, que mi plato se vea bonito. Me encanta la sal, así que yo le voy a añadir. Dejame usar el plato para acá, para que vea mejor. Un poquitito de sal por aquí. Lo tengo aquí en la mano todavía. Y la demás, se la he echado todo lo demás. Ahora sí, me voy a dar otro bocado y te voy a contar. Brutal. Te veo el lunes.